invitados acá a la sala extraordinarios tenemos dos invitados muy especiales que ahora los vamos a recibir brevemente, quiero contarles que más, ¿saben por qué se llama Marabú el espectáculo? Marabú es una pluma, es una pluma muy particular, una pluma exótica justamente que forma parte del cuadro principal del espectáculo, hay 70 metros de Marabú, en uno de los cuadros más importantes, la Bien Road del espectáculo le hemos puesto Marabú entonces por esto y aparte Marabú era un cabaret emblemático de la ciudad de Buenos Aires por el cual pasaron grandes estrellas, Tita Menelo, Libertad Lamarque, Gloria Montes Beba Vidal, fueron muchísimas estrellas, así que en honor y en homenaje a este lugar emblemático de Buenos Aires le hemos puesto Marabú al espectáculo bueno y ahora sí vamos a recibir a la primera invitada que tenemos que ella es actriz, bailarina, pedet, ha participado de programas de televisión ha hecho cine y hoy es en esta temporada la BD de nuestro espectáculo así que fuerte el aplauso para recibir a ella, a la señora Laura Isabel Parra fuerte el aplauso ¿dónde estás? ahí está ahí está ¿dónde estás? ¿dónde estás acá con unas gotitas, querida? ahí estamos bueno, ¿cómo le va? muy bien da una vueltita, da una vueltita que el público la quiere ver ahí está, muy bien ve de Marabú en este 2013 siéntese, querida, ahí le va a dar bien la luz ¿cómo está? muy contenta ¿está contenta? sí ¿ese vestido es tuyo, querida? es mío ¿no es canje? no, no, no ¿lo ha ganado con honra? sí, sí lo ha ganado con honra bueno, ¿qué zapatos? ¿qué altura? ¿cómo puede caminar con esos zapatos, querida? son un poco chatitos son un poco chatitos, ¿no es cierto? ¿qué barbaridad? ¿qué altura que tienen esos zapatos? son un real ¿qué es el velet, Laura Papa? ¿qué es el velet? ¿qué es el velet? ¿qué es el velo suyo? también son extensiones es mío es suyo, ¿no es cierto? me crecé hace ratito ¿todo le crece así, querida? todo, sí es termiabundante exuberante exuberante ¿tiene que ser exuberante? tiene que ser intensa las pestañas suyas también son intensas se vean pero por favor, por ahí chucu 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 ¿eh? por favor bueno, ¿cuál tiene que ser velet? ¿a qué la gente quiere saber qué es el velet? bueno, eh... se habla muchas cosas después ¿cómo se habla? ¿se dice muchas? sí, sí bueno, pero no es el caso ¿no es el caso? mío, no, no mío usted viene del cine y de la televisión ¿no es cierto? sí bueno, yo me había bajado un poco de las plumas sí bueno, me ofrecieron ahora ¿cómo es bajarse de las plumas, querida? porque el público no entiende ¿no es cierto? ¿cómo es bajarse de las plumas? bueno, yo había trabajado como vedette yo estudié de dramático para, bueno, trabajar como actriz es mi gran pasión y el cine sobre todo y este año, bueno, logré llegar al cine has filmado con Arnaldo Andreno, ¿es cierto? un besito, Arnaldo que de alguna nube me debe ser no, no, de alguna nube no, no, no le hemos ganado una actitud, a la vida fuerte aplauso para Arnaldo ahí está y bueno, filmé con las piletas cardinales más a mi orena y fue una experiencia o sea, increíble a partir de ahí me empezaron a salir otros trabajos grabé Dulce Amor con Sebastián y con Vanessa este año tuve un personaje con Sebastián y Esteban has contado que han pasado muchas cosas con usted sí, sí por favor le pedimos que es casado el señor Esteban no, sí, sí usted también es casada ¿no es cierto? sí usted es casada bueno, muy bien y ahora está haciendo también otro programa de televisión ¿no es cierto? bueno el año pasado estuve conduciendo un programa en el Garage TV de autos de carrera lo que tiene bueno esta profesión es que de golpe un día estamos con un tema que nada que ver con el nuestro yo estaba con las plumas y de golpe me encontré en el autódromo hablando de autos cosa que me tuvieron que explicar bastante porque no entendía nada y bueno ahora estoy grabando un sketch en Duro de Domar y es donde me divierto muchísimo y bueno es verdad que estás un desnudo total la tuve ay pero para él lo digo y se levantan y se van asustan no creo no creo que se levanten y se vayan ahí están me parece esperando ¿cómo es hacer un desnudo total en un espectáculo? ¿desarretado? es que en mí particularmente yo no tengo pudor ¿usted no tiene pudor? entonces no a mí no me cuesta ¿lo hace antes? ¿le salió mucho? no no, le sale le sale así como del alma no sé porque soy muy así y yo en mi casa tomo es natural yo en mi casa vivo así desnudo maravilloso bueno usted se tiene que ir a cambiar ¿recier esto? bueno vamos a despedir a Laura Barra con un fuerte aplauso un buenísimo aplauso muchísimas gracias a ver más pronto ¿eh? muy bien ahí está fuerte el aplauso de hoy en día así vamos a recibir a un actor extraordinario él es egresado del Conservatorio Nacional de Arte Dramático hace muchísimos años que está realmente en la escena nacional ha hecho espectáculos maravillosos ha trabajado con los más grandes realmente con Vergara Leumann con Zapag ha trabajado con Natasa con Tinelli bueno ¿qué decir? con Chris Morena realmente es un actor extraordinario quiero decirles que es un actor muy querido en el ambiente artístico y es muy generoso así que vamos a recibir para nosotros es un honor un placer y un orgullo tener acá en la sala a un artista extraordinario con todos ustedes y fuerte el aplauso para recibirlo a él al señor Guillermo Quint un aplauso para recibir el profesional de la nueva Guillermo ¿cómo estás? muchísimas gracias vamos a la panza por esto bueno usted me invita a mí ¿no es cierto? no dijiste eso chiquita hace 33 años que me estás invitando 33 años vamos a sentarnos ahora el problema es que no sé cómo voy a seguir invitándote porque te veo mucho mejor pero te da es la magia del teatro Guillermo hola ahí entiendo es acá me sacaron de la televisión pero acá me contrataron y estoy acá en el teatro bien acá estoy a ver recordadme el espectáculo elegido por China ¿no es cierto? por China Zorrilla me empezaste a imitar ¿no es cierto? empecé a imitar con Eduardo no te tuteaba nos estamos tuteando exactamente un espectáculo en el año 1984 en el teatro en Vitral empezamos y China nos nos dirigió sin China Zorrilla ¿qué se llamaba? Una noche de ballet una noche de ballet que después por ver todo el país cuál es el espectáculo de Juguillo a Ushuaia fue por ti por China por China de aviones exitosísimo espectáculo sí tuvo mucho éxito mucho éxito y después estás trabajando con unos más grandes subes porque te mira y me veo a mí ¿verdad? nos hemos trabajado también que a mí me encantó saber por lo dijiste el vestido de Susana Ortiz nosotros sabemos vos si yo no te da eres Susana ¿qué eres Susana Fuerte el aplauso para Alejandro Cuesta. Fuerte el aplauso para Alejandro Cuesta. Fuerte el aplauso para Demestri. Fuerte el aplauso para Demestri. Invisamos a la gente. Demestri. Están haciendo, había una vez, en Barrio Norte. No, chino. ¿Cómo se llama Barrio Norte? Yo no sabía que estaba tan grande. ¿A mí me informa mal la producción? Siempre la liga la producción. ¿Te das cuenta? Siempre la liga la producción. Me pasa mal el dato. Estamos haciendo el espectáculo de Café Concert que se llama ¿Qué pretende usted venir? ¿Qué pretende usted venir? ¿Los viernes a las 21 horas? No. Los sábados. ¿Los sábados a las 21 horas? ¿En dónde, chiqui? En el Vitral. Estamos haciendo el espectáculo de Meteo Ales y yo, los dos solitos. Dirigido por Medela. ¿Qué le estás diciendo en serio? ¿Qué le estás diciendo en serio? ¿Qué le estás dando un trato, Guillermo? ¿Te das cuenta? Los voy a echar a todos, ¿sí? Los voy a echar a todos. Allá fundamentalmente. Alejandro. ¿Dirigido por qué, Guillermito? Dirigido por el señor Nahuel Mosca. Ah, dirigido por Nahuel Mosca. De Demos Productora. No, no. No, no. Pero invitamos a la gente. Los sábados entonces. Invitamos a la gente. Entonces los esperamos los sábados a las 21 horas en el teatro, el Vitral. Y ahora el Vitral concert. Porque ambientamos la sala para un café concert. Maravilloso. Y los esperamos con una copa de champán también. Exactamente. Es el típico espectáculo de café concert. ¿Te acordás que empezó allá por los años 66? Claro. Con Antonio. Con Antonio Gazzara. Con Carlos Pesciamaldi. Con Carlos Pesciamaldi también. ¿Es cierto? Hace 2, 3 años hicimos una obra en Flor de Otoño. No. Yo no sé si lo dice en serio. No, estoy un poquito mayor ya. No, vos no tenés. Jardín de Otoño. Jardín de Otoño. Jardín de Otoño. Ahí está. Muy bien. Por culpa ese espectáculo, porque yo lo producía. No nos iban a ver ni los amigos. Y perdí plata y perdí hasta muy bien. Son cosas que pasan. ¿No es cierto? Son cosas que pasan. Ah, también te pasa eso. Yo puse mucha plata y perdí el departamento. Y perdí todo lo que tenía para poder pagarnos deuda. Qué barco. Sí, con Carlos Pesciamaldi una figura, no hay gente, nadie. Qué barco. Qué habrá pasado. Qué habrá pasado en el medio. Había una crisis seguramente en este medio. Había una energía rara en el día. Lo que es lo que se llama vale es difícil. Es difícil cada dos partes iguales. Lo estás diciendo vos, querido. Es difícil, es difícil. No, pero aprendí mucho, gracias a Dios. Eso saco el limpio de eso. Perdí mucha plata, pero gané mucho como si me hicieran mejor. Porque fue el compañero. Exactamente. Muy buen compañero. Muy buen compañero. ¿Cómo fue trabajar con Peña, querido? Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para la señora Fernanda Peña, que se nos ha ido a ver. Esta gente que ya está medio, 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 porque le faltan regolitas, me la regaló Fernando. Y este adicto, el valor que era de Fernando Peña. De Fernando Peña. Talentoso. Era un genio. Era un genio. Realmente. Con Fernando trabajé, fui su manager, lo apoderado general durante tres años, hasta que murió, los tres últimos años de su hijo. Que fueron los más productivos realmente, ¿no? ¿Cierto? Sí. Aparte fue cuando él empezó a hacer teatro de texto. Ingirió una obra que llamaba La oscuridad en música, que era un homenaje a Gershwin y a Woody Allen. Claro. Y ahí trabajaba él con su pareja, con su novio, que era Javier Bendevall. Claro. Y yo era el productor ejecutivo. ¿En qué teatro? En el Margarita Gilles. En el Margarita Gilles. Donde vos decís O'Juremos con plumas morir. O'Juremos con plumas vivir. 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 Que ahí ganaron un A.C. Ahí ganaron un A.C. ¿Es cierto? ¿Un premio? No. ¿Un Trinidad y Vaga? No. No, chiqui. No, chiqui. No. Eduardo Soláquez, el otro actor que trabajaba conmigo, quien empecé en el 84, me necesitaba que ya te conté. Ganó un Trinidad Guevara porque él pertenece al elenco del Grupo Caviar. Ah, del Grupo Caviar. Corrí el año 1995 en el Mar del Ticuano. Te llegué a Mar del Ticuano. Te llegué a Mar del Ticuano. Sí. ¿Y con qué espectáculo? Con los Bellos y las Veinti. Con los Bellos y las Veinti. Con los Bellos y las Veinti. Nitor Dazza, el de Miguel Ángel Cerruti, el de Marisa Valdi, Sandra Esmi. Y yo, con el cuerpo de Byron, de repente. La Yella. La Yella. Apareció la Yella en tu vida. La Yella apareció, yo estaba haciendo con Marcelo Tinelli Video Match, 90, 91, 92, 3 años. Y me llamó Gustavo Yankelevich, que era el productor y director artístico de Telefe, y me puso a hacer la voz en off, lo que después hizo Marcela Feudales. Y yo ya estaba cansado de hacer personajes, que está merendo, que está leblan, que hacía la voz de China Soledad. Aquellas invitaciones que hago generalmente. Y un día le dije a Marcelo, che, dejáte, no hago más invitaciones. Dejáte de pedir mis invitaciones. Voy a invitar a tu mujer, que era Soledad, aquí no le guisa mucho. Detinente, me salgaba. Era una tilinga de San Isidro. Bueno, bueno, pero yo le dije a Soledad Soled, te invita a la voz que sos tilinga. ¿Qué es Soledad Soled? ¿Qué pasa con Tinelli este año, Guillermo? Ojalá que no pase nada, porque se sabe. Se sabe, pero no me gusta lo que está haciendo. No le gusta tanto. A mí no me gusta lo que está haciendo. Y ahí apareció la Yella. Y ahí apareció la Yella porque apareció una invitación de una mujer tilinga, hueca, típica de... Típica de San Isidro y ahí tenía la libertad de desplazarme, que en definitiva... La Yella soy yo. Claro. ¿Qué diría la Yella? Fui yo mariconeando. ¿Qué diría la Yella en este momento? La Yella en este momento. Che, está ahí. Me hace coso. Me lo compraste. ¿De tu lado? Es de... Ya así no tiene ninguna gracia. A ti está ahí. La Yella haciendo quimioterapia, para ejemplo. No le aplauso. Pero no sé que está haciendo quimioterapia, pero bueno, es humor. A mí me gusta mucho el humor negro, el humor... Ya lo sé, ya lo sé. Volvemos a indicar a la gente, entonces. Los... Los... Vos van a ir a cualquier lado. Por favor, Arias, no se ríen. ¿Qué pretende usted enviar el Teatro Vitral los sábados a las 20.30 con el señor Demetrivales y producción de lección y autoridad del señor? Este... Nahuel. Ah, ahora te he olvidado. Nahuel. Nahuel. Bueno. Los despedimos con un fuerte aplauso. ¡Vamos! 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 Señoras y señores, quiero decirles que estuve pensando, ¿eh? ¿Se los digo o no se los digo? Se los digo, ¿no es cierto? Ustedes dicen que yo soy una persona mayor, soy bisabuela. Esto lo digo porque el público siempre nueva y ustedes saben que yo le tengo todo. Pero quiero que sepan que yo, yo les he dado mi vida. Por eso creo que estos van a ser mis últimos encuentros con todos ustedes. Realmente. Señor director, quiero decirles que acá donde yo estoy trabajando no hay suficiente luz. Aparte, toda esta gente que sentaron acá me está mirando de perfil. Yo acá, así, de perfil, no. Acá, así, de perfil, no. ¡Corte, corte, corte! ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¡Juega con la salud de Hugo! Pero no se piensa que yo tengo 20 años. ¡Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda! ¡Gol! 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 ¿Por favor, ¿sabes donde toca el pelo? ¿No hay peinadora? ¡Otra lucha! ¡Para! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, vamos a continuar con el espectáculo. Viene un cuadro, una comedia musical extraordinaria. El fantasma de la ópera.